Aguante, aguante, aguante Oye los pies, detrás de ser un gran varón Varios franjeros de buen simón Después de casa se le olvidó a que el sermón Cambió la forma de caminar Salva falta a la pinta y hay un carterón Cuenta la gente lluvia con más Fue visitando sin avisar a que el sermón Y una mujer me ha vuelto a dar Me dijo hola, ¿qué tal papá? ¿cómo te va? No me conoces, yo soy Simón Simón tu hijo, el gran varón No se puede corregir a la naturaleza Alborgena, pero blau, jamás un hombre dereza Se dejó llevar, por lo que dice la gente Un padre jamás amó, lo abandonó para siempre No se puede corregir a la naturaleza Alborgena, pero blau, jamás un hombre dereza Alborgena, pero blau, jamás un hombre dereza Despláyate mi hijo, sé tú mismo En la zona de un hospital El grito de las mujeres Una enfermedad Murió Simón Es el verano de 93 Al enfermo de la cama 10 No se puede corregir a la naturaleza Alborgena, pero blau, jamás un hombre dereza ¡Sorrona, candela! Para la naturaleza Alborgena, pero blau, jamás un hombre dereza ¡Gracias!